O sea, duerme más o menos Y tú y yo todavía está por culero Sí, pero no le gusta dormir Joder ¿Tendréis hijos en algún momento en vuestra vida? No sé, Javi Se ha echado una siesta y... No le gusta, no sé ¿Tú no? Tú no, ¿no? O sea, tú has dicho que sí, Javi ¿Te has dicho que sí, Javi? ¿Tú, Frank? Es que yo tengo que estar contento conmigo para eso Y es que no me veo yo Vale, pero o sea... O sea, joder, joder Déjalo que hay Cuéntanos más de esto, por favor ¿Qué te pasa? Porque estás triste Cuéntanos más Yo me refiero contento En plan de mi persona Es decir, es que soy una persona Como para tener un hijo Y enseñarle cosas, ¿sabes? Sí, sí, pero he cumplido Todos los logros Para poder dedicarlo a otra persona Pero que yo no me veo O sea, me siento como muy exigente Es que mejorar esto, tal No sé Ya, 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 lo entiendo O sea, si te deberíamos coger ahora En plan, tienes que decidir ahora Como si dentro de 10 años Tener hijos o no ¿Votarías que no? Ahora mismo sí Pero estaría muy bien tener hijos La verdad es que es una cosa De la naturaleza No, pero en plan Es que tú quieres Claro, sí Tú votarías, sí Hijos no, hijo Así que, hijos, ya Vale, uno De ascendencia Es loco, ¿eh? Yo me lo he gastado Yo es que tengo que tener muy claro De que no le va a faltar de nada Ni a mi tiempo para cuidarlo ¿Sabes lo que te digo? Que si no, eso me raya mucho, tío Ya Yo no lo reflexiono tanto Dinero y tiempo, sí Pero el dinero es una locura O sea, el dinero No es tanto el dinero Sino el tiempo para dedicárselo Porque el dinero, al final Tío, o sea, que Si cuidas tú de ti Tú te quitas ciertas mierdas Que te gastas el dinero Sí, pero que mola Que tener como un cierto dinero Para poder hacer O sea, pues para poder Tener un canguro Y tú pirarte donde sea O para poder hacer un viaje Que se ve ¿Sabes? Como para poder tener una cierta tal Que evidentemente Se pueden tener hijos Teniendo poco dinero Lo hace muchísima gente Y lo saca para adelante O sea, se puede todo Pero de pensarlo así Es loco, tío También es hacer el sacrificio Yo creo, claro Es la típica cosa Es el ejercicio de De cura de egoísmo De decir Ya está Ya me he dado todo a mí Ahora voy a darlo todo Para otra persona Es que yo creo que Si lo piensas Y yo Si lo piensas racionalmente No lo tienes ¿Qué vas a contar? No, porque si lo piensas racionalmente Es imposible que te salga Tener hijos O sea, tú racionalmente Lo piensas y dices No puedes querer Por lógica, claro Por lógica no quieres O sea, es una pieza Que se mueve Pero al moverse esa pieza Cambia un montón Cambia el organigrama interno Así Y es algo químico O sea, es algo Que es que no puedes Evitarlo O sea, bueno, sí A lo mejor si no tienes A ver, tú Pero te cambia la cosa Y te cambia por dentro Te cambia el gusto de A mí me apetece Llegar a casa Y que tenga tiempo todavía Que ahora están durmiendo los niños Y poder estar haciendo el mono con ellos O sea, tú ahora Por eso es algo que me apetece Porque lo quiero O sea, y lo antepongo Y porque le has incorporado Tu vida también O sea, ahora ya formo una parte Importante de tu vida Pero que no es una cosa de Venga, tengo que hacer una obligación Es irracional O sea, no lo sientes como una obligación Ni siquiera lo sientes como una obligación No, claro Una vez ocurre que tu hijo ha nacido O sea, ya ni lo procede Como esto es así Es la misma sensación Que cuando tienes un juguete nuevo Sí, claro Que te ha llegado en Reyes Y quieres jugar Porque te apetece Pues es eso prolongado mucho tiempo Claro, pero tú ahora tienes un hijo pequeño Te pones a pensar Lo que yo O sea, lo he reflexionado bastante En plan Es una decisión que tienes que tomar ¿No? No es a no ser que te quedes embarazada O lo que sea Pero como si tomas la decisión Y te pones a pensar Va a ser una cosa Por la que voy a dar mi vida Que voy a anteponer a todo Que seguramente Los primeros años tal Pero luego O sea, luego lo va a pasar mal Le van a pasar cosas malas Va a sufrir Yo voy a sufrir por él También me va a dar alegrías Pero voy a estar toda la vida preocupada Pero cuando tenga 15 Voy a estar preocupada por tal Pero cuando tenga 20 Voy a estar preocupada por tal Y a mí En los próximos 25 años O sea, como que si lo pienso así Se me hace muy difícil Tomar la decisión Y decir, venga, lo tengo ¿Sabes? Y a mí sinceramente Lo que más O sea, al margen del tiempo Que sacrificas tal Lo que más mal rollo madera Tener un hijo O una hija Es, te lo juro Que esto es como lo interiorizo Es el hecho de cuando cumpla Yo qué sé 14, 15 años En plan Cuando ya No es adulto Pero ya es Ya es medio persona Y puedes hablar con él En plan De tener una conversación De personas Llegar algún día A mi casa Hablar con mi hijo Que eso es un adolescente Para adolescente Pero ya tiene una forma De ideas en su cabeza ¿Sabes? Y sentarme con él Hablar 15 minutos Acabar con él Hablar de cualquier cosa Y acabar de hablar Y decir Bro, qué mal me caes En plan Eres la clase de persona O sea, he dado al mundo La clase de persona Que no quiero hacer camias ¿Sabes lo que te digo? Pero eso no va a pasar ¿No? Porque si ha nacido ahí Nunca pasaría A ver, si te sale un hijo facha ¿Qué hace? Pues sí, claro Claro Pero no pasa No pasa Pero es lo mismo que O sea, mi padre No me entiende ya ¿Sabes lo que te digo? O sea, como No lo digo en modo edgy Sino Hay cosas ya de YouTube En sí De las que con él No puedo hablar ¿Sabes? Y eso me imagino Que va a pasar Y te va a pasar Con tu hijo Y es horrible, tío Es que es horrible Y vas a estar Yo lo pienso en plan Voy a estar Yo que soy una persona Rollo Me da mazo mal rollo En plan que la gente A mi alrededor Les pasa algo malo Que se muera O sea, pienso mazo En esas mierdas, tío En el momento que yo tenga un hijo Voy a estar todo el rato Enparanoiada Pero que no le pase algo O sea, si mi hijo Sale por la noche Yo quiero que se lo pase bien No quiero decir Y voy a estar todo el rato Pensando a lo La van a violar O sea, en plan ¿Sabes lo que te digo? Si lo pienso naturalmente O te comes tú la rayada O lo sobreproteges Y claro Y no se la quiero trespasar Entonces voy a Me voy a poner yo De verdad Todas esas movidas en la cabeza Tío Que ahora no tengo Y que estoy tranquila Es que no te lo planteas Porque desde que lo tienes Tienen que pasar por lo menos 15 años Hasta que llegue a la adolescencia Y ya se ponga tontito Si te lo planteas No lo vas a hacer Y de aquí a 15 años Ya están vendiendo NFTs Tú imagínate dentro de 15 años O sea, saber qué mierda pasa, brother Sí, sí Eso es lo que sí ¿Entiendes? Es eso, de verdad Que es una cosa No penséis en ello Como más una cosa de Joder, es que ahora yo ¿Qué hago? Tal Que de verdad Que es una cosa No, claro Incluso genética Pues igual que cuando dices Que solucionó un problema para ti ¿Sabes? Claro Que no te pones a decir Buah, ¿qué hago conmigo? No, tú No es Cuando te opones Naturalista Que viéndolo fríamente Objetivamente Cuando te opones a ti ¿En qué momento decides imponer? No es como si dices Me he impuesto nacer Pues no No, nacer no Pero en qué momento dices Venga, sí Voy a tener este hijo O sea, es una cosa consciente En verdad O sea, pues Sí, claro El hecho de tenerlo simple El hecho de criarlo Como si darías un proceso frío De cada paso de correctos Te amo con locura Pero no tengas hijos Porque entonces Toda tu voluntad Y tu vida Estará en sus manos Porque sin ellos No serás nada Joder, macho Tío, que derrotista Tampoco es así Es que no Es que es jodido Porque llega un momento En la vida Tienes que dejar Volar a tus hijos Eh Quiero decir La humanidad Se sigue reproduciendo Sí, sí Tampoco Algo bueno tiene O sea, algo bueno Te reporta La balanza Y a mí me apetece O sea, te lo juro Que es una cosa Que me da curiosidad Y me apetece Pero luego Si lo pienso racional Es que a mí me apetecía Es que yo desde que tengo Uso de razón Me apetece Ah, bueno Entonces eso es especial Desde que tengo Uso de razón Siempre he dicho Voy a ser seguro 100% De 10 años 8 años 5 años 5 años En la barriga de mi madre Empezó a tener un hijo El que le sale súper natural Sí, que sí Pero desde que tengo Uso de razón No ha habido un momento En el que diga No tal Nunca Jamás Siempre ha sido así Qué locura Por supuesto Entonces En el momento en el que tal De verdad Que es un Hace así A nivel químico Genético Lo que sea Tu cuerpo Que te amoldas A eso nuevo Sí, sí, claro Y no No es lo que decía Cheto de una cura De egoísmo Es que no No hay grises Animal Ya está Es animal Es animal Tengo que cuidar a esto Como sea Qué locura Es que es loco Perdón ¿Sabes lo que me dijo mi madre? Porque yo he hablado de esto mucho Y hablé con mi madre Lo pienso mucho No sé qué hacer Y me dijo mi madre Tienes una vida Y tienes unas cosas Que experimentar en la vida Y esto es un tipo de amor Que es Esta manera Lo puedes hacer Pegarle al hijo Y esclavizarle Para que te haga las tareas Ya no me haces Y yo hablando de amor Y quieren pegarle A que haga las tareas ¿Sabes? ¿Sabes quién ha puesto? La forma de la huelpa ¿Sabes quién ha visto? Ha sido Ciller Ha donado para decir eso Es que Ciller no va a tener Ningún hijo Es que no Ciller Aquí no quiere Ningún hijo Quiero dejar Zeferín Zeferín no lo ha liado ¿Ves? Es que no quiere Pues eso Que es una forma de amor loca Y mi madre me dijo Es una cosa loca Que si la puedes experimentar En vida Experimentarla Porque es una cosa loca Y es irracional Para mí O sea en plan Es loco En plan es lo más loco Es irracional para mí Tú imagínate para una tía Imagínate para una persona A nivel biológico Vale Filipa es que yo me te O sea ¿En qué momento voy a tomar Yo la decisión De quedarme embarazada? A lo menos espera Voy a tener aquí Una O sea Pero es como Es como La depresión postparto En plan ¿Cómo no vas a tener Depresión postparto Si has tenido durante Más de medio año A una persona En plan Físicamente Atada a ti Pero es que de verdad O sea No tienes que quedar embarazados Es que tú imagínate ¿En qué momento voy a decir yo Venga sí De acuerdo Ahora me voy a quedar embarazada Solo a sufrir Si yo un día Dejo la ventana abierta Y cojo frío Es que es muy fuerte Y me da depresión Y te estoy dos días cambiado Es que es horrible Es que es horrible Tío Gracias Liderbox Vale Gente Son las 10 y 20 Oye tío Al final Después de toda esta bobería Hemos tenido Una charla Más o menos Sobre paternidad Que es interesante Bastante seria Yo diría Lo peor de tener hijos Es que hay que follar Y eso es asqueroso Rasqueroso